¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy tenemos este Player Pick de Camino a la Gloria, Deja tu Huella, Equipo del Torneo, Héroe Greats of the Game, Footies del equipo 1, 2 o 3 de 94 o más. No incluye iconos, ojo con esto. Gente, ya tuvimos antes este Player Pick, por acá te voy a enseñar la recopilación, pero te incluía solo el equipo 1 y 2, ¿no? Lo tenemos ya en YouTube. Este Player Pick te incluye el equipo 3 y vamos a ver qué tan chetado está. Primero a los 87 o más y después vamos a darle a ese Player Pick que acaba de salir de 94 o más, que, repito, ya teníamos uno similar, pero ahora este te incluye el equipo 3 de Footies y espero que salgan cartas del equipo 3 o que estén más chetados que la anterior, ¿ah? Vamos a ver, mucha suerte. Aquí, mira, prefirió ir por Hradeki que no era el repetido y en el Player Pick tenemos a... No está mal. No está nada, nada mal que salga un Sneijder acá. Este Player Pick está un poquito caro, eso sí, está mucho más caro que el de 92 o más infinito, pero no está nada mala. Yo sinceramente lo firmo. Gente, por si acaso hay un sorteo activo de 4 FC25 por Instagram. El link te lo voy a dejar en la descripción de este video y ahí tienes el detalle de cómo participar. Acuérdate, pásate por Instagram y no pierdas la fe. Claro que puedes ganar un FC25 que estamos sorteando 4. Aquí tenemos otro de 84 más y vamos por Dimarco. 94 más, no 84 más. Ahora sí. Vamos a darle. Tercero. Mi estimado, aquí tenemos a Mudrik. Ojo que me están pareciendo interesantes las cartas que salen, ¿ah? Mudrik no es para nada una mala carta y también tenemos a Trozart. Mudrik vale 140.000 monedas versus ese Trozart que vale 187k. Acá, los dos tienen 5 y 5 si no me equivoco, pero ¿por quién voy acá? Yo iría por Mudrik, tiene 4 Playstyles. Un poquito F, dice el chat de Twitch. Vamos a ir por Mudrik, otro Zardar, un poco lo mismo. Voy a ir por Mudrik, ya por los 4 Playstyles. Tres Playstyles a esta altura y no tienen 99 de ritmo, ¿no? O Trozart, no sea. Lo dejaré para que escojas mejor. Dale, mi hermano. No, mucha suerte. Estamos con el cuarto. Vamos a ver cuántos abrimos. Yo creo que 20 abriremos, ¿ah? Con fe. Con fe. Acá, uy, uy, uy. Vamos por McTominay. O bueno, el que quiera. En realidad, McTominay o McManaman. Cualquiera de los dos. Número 5. Dale crack. Ah, no. Yo tengo el mando. Vamos a ver si tengo suerte. Por favor, EA. Dame una B doble. Yankoto Watkins. Kalulu. Mira, Dani Olmo. No es tan B doble esto, ¿no? Ninguno. Yankoto. Y con todos los laterales que tenemos a esta altura, este Yankoto ya no pasa nada. 231.000 monedas. Yankoto, de todas maneras, es la más cara, ¿no? Creo que vamos por Jan. Kalulu está bastante barato. Watkins no vale mucho. Vamos por Kalulu, me dicen por acá. Pero, ¿por qué Kalulu? ¿Estás seguro? Este tipo vale 38.000 monedas. No, no, no. Te voy a hacer un favor. Voy a ir por Yankoto. A ver. Un 10.85 más. Que hay que hacerlo, repito, todos los días. Y espero que EA ya vaya poniendo repetible varias veces este sobre, ¿ah? Por favor, yo creo que con el lote, claro, con el lote 3, van a comenzar a ponerlo un montón de veces repetible. Es lo que creo yo. Aquí tenemos Tots, Hartel. Me salió Grimaldo, se firma. El Futi, obviamente que se firma, hermano. Tremenda carta. Créeme que yo también quiero al bicho Futi. Qué lindo. Sería un Cristiano Ronaldo, ¿no? Para cerrar, lindo este FIFA. Pero EA le dio acá a Smith y no está nada mal, Dacio, ¿eh? No me acuerdo el precio de este Smith, pero es una media 98 y tiene que costar sus monedas, Smith. Que vale 1.9 millones de monedas. Vaya sinvergüenza. Te recontra firma Smith y pa' adentro. Excelente, pa'. 660k cuesta el pick. Poquito caro para lo que sale, sí. Pero al final, hermano, lo puedes grindear y puedes conseguirlo gratis. Ojo, aquí obviamente vamos a ir por Avedi Pelé. No está tan caro, pero de todas maneras, pa' colección. Vamos, número 7. Si no me equivoco. Aquí tenemos a... Mira, Colomuani o Zaha. Este Colomuani en su momento, que sigue en este lote, si no me equivoco, al principio salió un montón Colomuania. Ahora, si no me equivoco, ya no sale mucho. La gente dice que es F y este Colomuani vale 115.000 monedas versus Zaha. No voy a ver el precio ni de Borja ni de Enes, porque ya sé que están bastante baratos. Vale 61k. ¿A quién quieres tú, Dante Fabio? De Cora. Colomuani está más caro. Está bastante más caro que Zaha. Más que el doble, si no me equivoco. No más, por ahí. Mira, te voy a escoger a Colo. Tiago, dice Zaha. Sí, yo iría por Zaha, obviamente. Está bien. Vamos. Vamos con el número 8. Por favor, mira Courtois. No, ya tiene a todos. Este es sinvergüenza. Paras grindeando, al parecer, ¿no? Da igual lo que te escoja acá. Vamos a ir por Tibut Courtois. Dale, mi estimado Nahuel. Estamos viendo tu pantalla. Aquí tenemos a Lukaku. Es la mejor opción. Vamos a darle al número 10. Suerte, mi hermano. Por favor, ábrete. Vale, aquí tenemos a Stanisic. Lo digo porque se me bugueó antes. Fulcruz Borja. ¿De qué teleare? ¿Por quién irían acá? Está un poquito igual, ¿no? Borja tiene 5 y 5. Borja me parece una muy buena carta. Un poquito ZZ este player pick. Vamos por Borja. Sí, sí, Borja. Onceavo por parte de Seyer. Mira, Douglas Sánchez. No estaba nada mal. Ese es Jesús Navas, pero ya lo tiene. En esta ocasión tenemos que ir por Douglas. Le salió Diego Milito en un player pick. Tenemos unos player picks de 82 o más para calentar. Y después vamos a darle de inmediato al player pick de 94 más. Que estos player picks de 92. No le traje una recopilación, pero ya sabemos que son muy buenos para grindear, ¿no? Sí, me parece que sí porque no permite spamear links. Ahora sí, 94 más. Y esto es... Brunito Fernández. Que creo yo... Bruno Fernández sí se firma, ¿no, muchachos? 375 mil monedas y es una B doble. Ahora, ese Hoglum, de todas maneras, me parece un delantero interesante, pero vale 280. Vamos por Bruno. Samuelito, listo. Vamos a darle a player picks de 87 o más. Ojito, él me está transmitiendo su directo de Twitch. Es por eso que vemos su carta icono ahí de Samuel. Samuel, mucha suerte, mi hermano. Vamos a darle primero a los de 87 y por último al de 94. Sí, a cada rato sale este Cristiano Ronaldo. Yo, sinceramente, iría por él por un tema de media y lo entregaría en SBC. Voy a ser 100% sincero. ¿Ve por Cristiano, pa? Vamos por el tercer player pick de 87 o más y después el de 94 o más. Yo, obviamente, por un tema de media. Y ahora sí, 94 o más. Listo, dale. Suerte. Courtois. Vamos a darle de una vez. Yo tengo el mando número 12. Yo sigo teniendo fe. Y aquí vamos por Sesco, Calafiori. Vamos por Sesco por un tema de media, ¿no? Número 13. Mira, su número favorito. King. No, tenemos. Ojo que a mí me encantaría que me tocase este Fabián Ruisa. Me parece una muy, muy buena carta. Lo voy a escoger a él por un tema de media porque todos los demás ya los tienes. Chacho Gamer. Chacho, le dio de una vez. Y acá tenemos a Weji que sale cada rato. Este Lukaku está saliendo mucho. Y ojo que no es del todo F un Lukaku, ¿ah? Por los play styles que tiene. Aparte es un muy buen delantero. 98 de regate, 97 de tiro, 5 de pierna mala y el tiro colocado plus y ese físico y el speed boost. Este Lukaku es muy, muy bueno, ¿ah? Tienes que ir por él, obviamente. Es la mejor opción. Le dio tan rápido el sinvergüenza. Vamos por Rafa Márquez. Que sí están saliendo footies. Pero hasta ahorita solo del equipo 3 el único ha sido Zaha. Ahora sí hemos sacado una mega B doble, eso sí. Vamos a darle. De una N1 a este de 94 más. Y aquí tenemos a Forlan Musa. Mira, ojo, ¿ah? No sé si ir por la media de Zaha, pero Forlan, Fulcruz, Musa no son tan B doble. Es más, si estás haciendo algún SBC deberías ir por Zaha, por un tema de media. O por Forlan, por un tema de colección también puede ser. Él me dice Forlan, vamos por Forlan. A ver, un player pick de 88 más que siempre es bonito de abrir. Que ya trajimos la recopilación también de este player pick y te dije mis conclusiones. Me espero más medias acá. Pero bueno, el player pick a veces es Nel. Vamos más de 15, pero tengo anotado 15. Y en este caso salió The Light. Muchachos, ¿vale la pena el holandés Defensor Central? Sí, obviamente porque vale 640 mil monedas y es otra tremenda B doble acá para adentro. Creo que ya se puede jugar la beta del FC 25. No estaría mal para que te vayas adaptando al juego. Acá, este es el de 92 o más, sin vergüenza. Me engañaste. El de 92 o más es para probar suerte siempre. Claro, es infinito. No como este que solo lo puedes hacer una sola vez. Y acá tenemos a... Ojito, muchachos. Esta carta a mí me gusta mucho. Ventancur, el paraguayo. Quiero ver cuál es su precio. De todas maneras, 475 mil monedas cuesta. Y es otra tremenda B doble para adentro. Número 18. Que en realidad vamos más. Estoy completamente seguro. Pero he perdido un poquito la cuenta. Vamos a decir que son 18. Y aquí tenemos a Fabián Ruiz. Mira, y no lo tiene como repetido. No sé si este Fabián bajó mucho de precio. Pero me parece un mediocampista. Un box to box top top. 216 mil monedas y es B doble esto. Ah, y no era paraguayo. Era uruguayo, Ventancur. Número 19. Vamos. Please. Y acá tenemos a... Obviamente, Mascherano es la mejor opción. Ahora sí, mi hermano. Carl, de una. Ya llevamos 20. Vamos a abrir más todavía. Uy, no, 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 no. Mira, me estaba emocionando por ese Saint Maximil. Pero dije, no es tan B doble. Y le sale Rodrigo de Paul. Este es el tipo de cartas que yo busco en este Player Pick. Qué lindo. Una media 99, pa. Casi 2 millones de monedas. Tremenda B doble y pa adentro. Enhorabuena, pa. Dale a los 387 más. Y por último, vamos con el Player Pick de 94 o más. Que llevamos 21. 21 es un número de la suerte, ¿ah? Pero ya salió una Mega B doble. Vamos a ver. Justo en el Player Pick 20. Bueno, 20 entre comillas. Porque para mí había abierto más. Salió la Mega B doble. Y ahora sí. Vamos a darle al número 21. Me gusta ese número, ¿ah? Y es... Pa. ¿Para qué hablo, Jiménez? O bueno, Saint Maximil, si quieres la media. Dale, mi hermano. 22. A ver, a ver, a ver. Estamos con... San DiMarco. Ojo que DiMarco no me parece una mala carta. Repito. Parece un gran lateral. 108.000 monedas. No está muy caro igual. A ver, vamos a abrir un Player Pick de 82 o más. Tenemos un Player Pick también de If de 83 o más. Pa calentar. Uy, qué lindo. Una media 91. Es que estos Player Pick 82 están pero rotísimos. O sea, Cole Palmer en el... Qué lindo. Sería un Palmer, ¿no? En ese Player Pick. Acá tenemos entonces el número 23. Suerte, crack. Bon Pastor. Vamos por Bruno Guimaraes. No es tan tan B doble. Tampoco un Brunito. Pero tan F no es, ¿ah? Es una carta utilizable de todas maneras. Pa' adentro. De Uña. Kivo. Aquí tenemos a... Riquen. Adams. Sánchez. Vamos por Adams, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos por Adams. Un par de Player Pick 82 o más para calentar. Ya, ya lo vamos a abrir tranquilo. No comas ansias. A ver, tengo un Pick más 94 y un 10.85 más. Vale, perfecto. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? Ahora sí. Vamos. Por favor, Ea. Mira, Courtois, Savitzer, está bastante barato, ¿ah? Ojo que este Courtois me ha parecido uno de los mejores porteros que he probado, ¿ah? Yo te voy a escoger a Courtois, hermano. Es muy bueno. Pruébalo. Vamos a abrir. Oye, tenemos un montón de Player Pick, ¿ah? La gente se ha chorado con estos Player Pick, que está muy bien. De todas maneras, de vez en cuando te salen cosas interesantes. Pero obviamente lo que quiero acá llover es Tots de media alta o cartas utilizables, ¿no? En este Player Pick. De todas maneras, voy a ir con esta show, que no está del todo mal. Y ahora vamos con el de 94 más, estimado Matthew. Y aquí vamos. Uh, Marquinhos o Jankouto. No lo sé, ¿ah? Marquinhos, acuérdense que en su momento estaba bastante barato. No sé cuánto esté ahorita. 100.000 monedas Jankouto está 200 y tantas mil. Voy a ir por él ya. Voy a ir por Jankouto porque está más caro, más que el doble. Continuemos. Vamos. De frente de una, Yagofer 55. Córdoba te da un poco lo mismo acá, ¿no? Vamos por Córdoba. Player Pick 87 más por parte de Speed. Sech está muy bien, siempre. Uf. Que te toque un footy que no tienes. Hermano, para mí esto ya es W, ¿ah? Malasia. Me había olvidado que Malasia era de este equipo 3, ¿ah? Me había olvidado completamente. Es que el tipo sale tanto. Y ahora vamos con este de 94 más. El último. Vamos a Speed. Y acá tenemos a González, no está mala. González 5 y 5. Ustedes hincapié también. Bueno, ya depende de ti. Yo iría por González. Tenemos tres Player Pick de 92 o más. Ojo, ¿ah? Interesante tener esto al costado del de 94 o más. Por último, vamos a ir por el de 94. Aquí en tres tendría que salir algo que este Player Pick se puede hacer las veces que quieras. Obviamente, grindeando los hace fáciles. Por eso que aquí tenemos tres. Muy bien. Muy bien, gente. Le acaba de salir un Musiala. Vaya W, pa. En el de 92 o más, ojo, ¿ah? 1.7 millones de monedas. Y no creo que... Ah, no hay 94. Me engañaste de nuevo. Bueno. De todas maneras, se recontrafirma ese Musiala. Muy bien. Player Pick de 92 o más. Acá tenemos a Wendel Pelistri, ¿no? Por un tema de media. Y después tenemos este. El de 94 o más, que es una opción de cuatro cartas, ¿no? Y aparte es más media. Uy, 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 uy. Muy bien, gente. ¿Vale la pena este Player Pick? Sí. Yo, de todas maneras, probaría suerte. Pero normalmente salen Fs, ¿ah? Pero si hace uno al día, yo probaría. Gente, otro pack opening. Muy, muy top. Te lo dejo por acá. No olvides de participar en el sorteo de 4 FCs 25. Que lo tienes por Instagram.